Tú eres la única culpable de lo que me está pasando Si después de amarte tanto me dejas con el sabor De aquellos besos dulcitos, dulces cual caramelitos Tiernos como algún de amor Tú no comprendes mujer, el amor es lo más bello Y que cuando el hombre quiere lo hace con el corazón Lucha contra la distancia, si mil barreras lo trancan Siempre seas de vencedor Tu amor tan noble que me diste allá en el río Y la corriente mojaba tu dulce piel Y entre caricias se despoje de tu ropa Y de tu boca salían besitos de miel Aquellos árboles que no brindaron su sombra Fueron testigos de aquel romance de mujer Ahora te marchas sin explicarme el porqué Dejando en mi alma un horrendo padecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!